Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él elija. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si no, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra, que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, y te encarcelen, y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya has sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo, más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Saben que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pero yo les digo, que no juren en absoluto, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. Gracias por ver el video.